Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión vamos a hablar de los soportes de línea, rejilla y triángulos en cura para nuestra impresora 3D interesante ¿verdad? ¡Comenzamos! bueno, lo que hacemos aquí principalmente es con la figura ya abierta dentro de nuestro cura como ves tengo la configuración de ABS le he puesto un 20% de densidad interna y aquí vamos a activar generar soportes y tocando en placa de impresión a continuación vamos a seleccionar líneas le echamos un vistazo para que veas como queda nos genera una línea que empieza con una rejilla en la parte inferior y a continuación ya veremos como queda y si es capaz de aguantarla en ese par de centímetros que tiene de altura creo pues bien, ya la tenemos aquí directamente vamos a decir guardar como y esto lo vamos a llamar líneas pero va a ser del tipo GCODE cura 1 lineas GCODE guardamos ya lo tendríamos a continuación vamos a seleccionar rejilla vamos a inspeccionar la rejilla como ves es una rejilla que la hace de abajo a arriba para sustentar la parte interior de la J vamos a hacer lo mismo archivo guardar como y éste se va a llamar cura 2 rejilla y el formato como es lógico y el formato como es lógico GCODE y guardamos y por último para este vídeo vamos a seleccionar vamos a seleccionar el tercer patrón de soportes que es triángulos vamos a inspeccionarlos como ves aquí sólo veo triángulos en estas dos esquinas de la rejilla el resto sigue siendo prácticamente igual que la rejilla ya comprobaremos al final de los vídeos qué tal quitamos cada uno de los soportes y los compararemos pues bien lo vamos a guardar como cura 3 triángulos y el formato GCODE guardamos ya está ya estamos dispuestos para ir a nuestra impresora 3D a hacer estas tres pruebas de impresión en la chica en la chica 2 2 1 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.